¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Soy Ray Gertus y bueno, estamos de vuelta por fin en el tercer episodio de The Wolf Among Us y recordar que nos acaba de llamar Toad para decirnos que alguien estaba intentando entrar a la casa del leñador para registrar sus cosas y tal y luego también habíamos visto en el espejo al príncipe Lawrence, que era el novio de Faith, con un cuchillo sangrando y sentado en una silla creo, y bueno, vamos a ver cómo sigue a ver si nos dan elección hacia dónde ir o... ¿Dónde está Faith? Vale Joder, esperar, pero... Es que el otro tenía un cuchillo, ¿sabes? O sea, vale que puede estar muerto ¿A dónde vamos? Bueno, yo creo que en un principio voy a ir al apartamento de Lawrence ya que Toad, bueno, sí, me cayó un poco mal en principio y no había nada muerto, ni nada, en el apartamento de Lawrence aquí tenía un cuchillo, así que vamos a ir hacia allá Un momentito He quitado antes una cosa para probar a ver qué tal iba Nada, un segundito, ¿eh? Que no sé lo que es, ¿sabes que me puede decir qué es esto? Realmente es que no lo sé A ver, bueno, vale, sigamos Nos vamos a ir hacia... Sí, es un sapo un poco cabrón, el Ct Perdona o el príncipe, no soy hacia el príncipe Ay, pero esta parte de la ciudad es así más pro, ¿no? Igual Hola, ¿qué acaba de pasar? Se me acaba de cerrar el juego por una extraña razón No sé si habréis visto un corte aquí, pero... Así que lo siento, bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Se me ha cortado Vamos a ir primero a lo de... No le he dado ¿Me queda en silencio o cómo va a esto? Bueno, vamos a mirar primero por la ventana Aunque hay un poco de... Está tapada No, no vamos a hablar, no va a decir que haya alguien dentro Cuchillo Está ahí el tío Cuchillo, ¿se la abrimos? Es buena, ¿eh? Mejor por aquí que por la puerta No sabemos qué ha pasado, así que... Posiblemente se haya suicidado, ¿no? Su novia habrá muerto Posiblemente lo sepa Una pistola Sí, la verdad Bueno, él igual es el mismo Se la han matado O sea, no ha sido él ¿Qué coño ha sido, pues? Walden, mira que ha abrido la casa de Tau Vamos a mirar primero el cuchillo A ver qué vemos el cuchillo Sí La verdad es que yo tampoco lo sé No sé, vamos a mirar primero esto No sé qué es Sangre Oh, qué forma más rara, ¿no? La sangre Ahí todo cuadrada ¿Ves? Oy, 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 oy Vamos a abrir esto Parece que es esto, ¿no? Forma cuadrada Ah, vale, una cama Pero está antes abierta, pues A ver qué pone ¿Y qué le ha hecho? Tío, qué miedo Ay, que se ha movido Ay, por Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a irme de vuelta Oh, cómo aguantan, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí Buenas tardes Pero antes llevo a un hospital Luego le preguntas ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? No, tío Que no me ha dado tiempo Lawrence, ¿qué hiciste? No sé Que quería preguntar, puta Está pensando Te quería suicidar y fallaste Que vas a cuidar y luego le preguntas todo lo que quieras ¿A morir? O sea, que realmente iban a por él Y por un despiste Mataron a ella o Ahora está muerta No me ha dado cuenta Sin estar aquí Para la detener Ella merece eso Ella ha pasado mucho Solo esperaba que pudiera haber hecho mejor Con ella Siempre ha estado allí Para mí Estoy desculpada por ti Que... La cual Las cosas como son Cuanto antes de enteres mejor No 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 Claro, ya que ha muerto, por lo menos, cuéntamelo, ¿no? Y voy a por él. En principio sale nada. ¿Georgie? ¿Quién coño es Georgie? Llaman a la puerta. ¿Qué? 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 ¿No está esperando a nadie? ¿Vamos a ver quién es? No, espera. ¿Y el cuchillo? ¿Puedes saber si se disparó? ¿Para qué coño hace un cuchillo en los suelos? No lo entiendo. Es buena técnica, pero como vayan a rematarlo, chungo, ¿eh? ¿Qué? 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 Pensaba que me iba a matar, de hecho ha sido moviendo una mosca, pero ha sido un poco fail, la verdad, pensaba que me iba a sacar algo y estaba realmente moviendo una mosca. Persecución, persecución. Ay, Dios. Esquivando, esquivando. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Este se está moviendo, este se está moviendo el 3. El otro podía estar abierto antes. Moverse no. Bien, bien, bien. Hala, ahí, toma patada. ¿Cómo salta por él? Toma. Si le pesa el culo. Yo tenía que llegar de sobras. ¿Quién coño es ese? Bien, bien, para allá, para allá. Bien, bien, le he atrapado, es un gordo ahí. ¿Quién es? Claro, si sería bueno porque coño correo. ¿Qué? No me lo creo. Tú ya no lo sabes. ¿Quién es el que veo? No me lo creo. No me lo creo. Tonto. ¿Tonto? ¿Y tú de qué coño vas? No, soy D. Él es malo. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Eran iguales? ¿Y gordos? ¿Una fábula? Una fábula gordos iguales. Gordos iguales. Mucha gemelos. ¿Dónde han ido? Bueno, por lo menos tenemos al príncipe. A ver qué coño le habrá pasado a Toad. ¿Y Lorenz? El tratamiento del leñador. ¿Qué cojero que le he hecho? Bueno, mejor esto que... Es que el otro que casi estaba ahí. ¿Quién? ¿Ya se fue quién? ¿Qué pasa a Toad? Vale, lo siento por no haber venido, pero... ¿No te tenía un cuchillo? Toad, creo. Vale, están ahí llorando, pobrecitos. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, Bigby? Es embarecante de tener que admitir, pero... Yo pensé que era alguien más en el espacio. No había, pero no. No lo que he probado, nada más que un límite de la caja. Imaginación, debería haber tenido la mejor de mí. Así que, ya sabes, falsa alarma. Desculpe por tragar a Miss White a esto. ¿Estás seguro de que no había alguien aquí? No había alguien aquí. Y si había, no había nada. Así que, ya sabes, todo se termina bien. No me lo creo. ¿Estás seguro de que te digo? ¿Estás bien, Miss White? Just stung his little toe. Better swimmer than Walker, just like his dad. Wanna... So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. This is for your own safety, Toad. You called us, remember? Yeah, yeah, I know. And I appreciate it, mate. But it's fine. Relax. We'll be out of here in a minute. Just want to check things out first. All right, all right. I just don't want to waste your time, Miss O. Have a seat. Have a cup of tea. Whatever you like. TJ, are you all right? There you are. I don't mean to intrude, but flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. And I was wondering if you could perhaps let me see it. It has a weevil. Cool. Oh, se ha puesto todo cachondo con el escarabajo, eh. Genial, un escarabajo. A ver, la la pararrota. ¿Por qué? Oh, me duele. He descubierto algo. Pero si no cabe. Te enfocas. Pero si en un enchufe y no caben. Esa lámpara no estaba ahí. Si no, ¿dónde la enchufa? A ver. Oh, 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 sangre. Oh. Lo siento si estoy más callado que otros días, pero el cansancio todavía me sigue matando. Demon negros, lo dije en el video anterior. Todavía no tengo muy buena voz del todo. Así que lo siento, pero... Que haces un esfuerzo. No tengo que hacer un esfuerzo. No tengo que hacer un esfuerzo. Es horrible, lo sé. Suena doloroso. Sí. ¡Oye! No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. No tengo que hacer un esfuerzo, supongo. Y un perro. No he pasado ni de coña. Nada más así. Se llama algo más. Un palo. Ah, muy bien. Con sangre. Claro. Eso hace poco que era la mano. No tienes nada. Claro, tío. Sí, claro. Es alto sangre en la pared, ¿no? Sí, así sufrido, Vix. Así sufrido. Porque... Porque... Claro, tío. Te voy a ayudar. Vamos a ver. ¿Qué pasa la ventana? Voy a abrirla. Coño, ¿agrañazos? ¿Alguños? Coño. Está nervioso, ¿eh? No se nota en el personaje. No se. Olvido las llaves. Va, ¿qué piensa? Pues está en el revés. mirando aquí de qué agarrar limpio de polvo vale juguetes bajo de la lámpara por lo que también está el enchufe y encima es la forma no te voy a hacer nada no se que mataste a alguien no te voy a hacer nada está rota no hiciste esto y está rota claro hay algo más antes de hablarle a la a la guay testa bueno vamos a pegarle primero está mintiendo bueno bueno No me diga por qué, y él actuó nervioso cuando lo trajo. O sea, que hubo alguien y despegaron, seguro. Pero que me lo diga, que me lo diga a todos, si no, no puedo hacer nada. A ver, cerradura en la puerta. Está roto. Parece que alguien se ha caído en la puerta. Un espalda de ropa y un corte rompido. ¿Qué estás haciendo, amigo? ¡Oh, por Dios mío! ¡Un corte rompido se ha caído por semanas, amigo! Por semanas. ¡Claro, tío! Estás buena, entonces ¿por qué el coñito te ha caído por la ventana? Está rota, puedes entrar por ahí. Y yo puedo entrar moviéndola. ¿Estás moviéndola? No, no, no. ¿Qué estás haciendo, amigo? Después del estado en el que yo estaba en, no tenía mi cabeza. Eso es todo lo que era. Me olvidé que el rodillo se rompió. Y te diré lo que más. Es embarrador. Estás llevando toda esta mierda, ¿vale? Así que quédala con el tercer grader y todo eso. Big Big. Vamos, estoy pregunto por la gracia aquí, hijo. Estaba esperando a una buena tarde. Solo yo y mi hijo. Y te has tomado suficiente de un día con todos estos... Están desplazándolos en mis propiedades privadas. Estoy desplazado de que me llamé. Realmente soy. Pero, por favor. Por favor. Por favor. Me desplazó. No. No todavía. ¿Qué te dices a mi cara? ¿Crees que estoy escuchando algo de ti? Ya. Me he quedado en el cuarto por un poco tiempo. No hay nada aquí. ¿Y entonces? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a ir? Quiero decir. Me siento que estoy en la prueba aquí. En mi propio propio. Cuando... Cuando me comienzas diciendo la verdad, Toad. Pues te he dicho la verdad, amigo. Y esto es lo que me gustaría. ¿Qué? Toad. Estas historias no han hecho sentido. Tres veces ya, macho. Y tú te cortas en el poker. No olvidaste tus llaves. No rompiste la lampa en la mesa. ¿Quieres decirme qué está pasando? No piensas mucho de mí. No pienso... Oh, no necesariamente diría eso. Progreso. Señor Toad. Estás llorando. ¡Sangre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sangre! ¡Aquí la pala! Un gemelo. Un gemelo. El que me han pegado, tío. Claro, estaba uno en cada parte. Sí, tío. Y el otro estaba medio muriéndose. Y a saber cómo hubiera acabado. No te me pongas encima así. No te me pongas encima así. No te lo proteges. No te lo proteges. Pero él dijo que si esto hubiera llegado a él. Si hubiera pensado que lo sabía. O Miss White. Si hubiera vuelto a matar a mi hijo. Tranquilo, nosotros lo protegemos. La roba. La roba. No te lo proteges. Bueno, vamos a tomar la ropa ahora. Si ella tiene la próxima familia, o cualquier persona. Bien. Dejadme el ropa. Un poco de ropa. Y lo escondré en la chimenea. Joder. A ver si guarda. Y lo dejamos por aquí, ya que hemos ido a los dos lados. No, no lo usaría en el exterior Espera ¿Puede ser de Faith? ¿O de Príncipe Lorenz? ¿No era así, no? Es un envuelto ¡Fuckin' hell! ¡Of course there is! Si por mi suerte es un mapa de unos tabloons Es una dressa de Príncipe Lorenz ¿Qué quieres hacer con él? Querido Príncipe Lorenz Abre, te vas por culo Te lo hemos salvado, por lo menos de que nos deje leer la carta Lo siento ¿Qué podría haber sido de la cara? No lo sé Pero tal vez Lorenz no lo hace Bueno, ha sido un día muy sorprendente para todos Asegurir Te veré, pero estoy miedo de descargar más sangre en el lugar Ahí, ahí Ayudando al pobrecito niño Bueno, pues vamos para allá Por lo menos nos ha servido de ayuda, ¿ves amigo? Ah, sí, sí No como antes mintiéndome, tío ¿O no han guardado? Uy, uy Que lagazo ¿Y quién era Charlie, no? Era el que había dicho el Lorenz? ¿Quién era? Vale Bueno, chavales Esto ya se ha guardado Así que nada Vamos a dejar el episodio por aquí En un momento Espero que os haya gustado Hemos ido a ver al Príncipe Lorenz Que ahora no sé dónde coño está Solo he dejado ahí Llevamos 29 minutos 30 casi El Príncipe Lorenz Se pone que está vivo, ¿no? Lo hemos intentado escapar al Al gemelo ¿Qué coño? Ya sé quién coño son los gemelos Los gemelos son los de Son los de ¿Cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas Claro Los dos gordos Estos que le ayudan Que son gemelos Estos son los gemelos Dumbo de ti Y bueno, a ver quién coño son Porque en coño me han pegado A ver si les tengo que reventar Un aparecimiento Convertir en lobo o algo Así que bueno Espero que os haya gustado Like favoritos Comentar con ese tema Y hasta la próxima chavales Adiós Un momento A ver Libro de fábulas Dumbo de Príncipe Lorenz Sabemos quiénes son Los policías Los mundis Eh, vale Son los Vale Seres no mágicos Vale Las personas Es el Crane Es ese Vale, sí Sabemos todo De momento Ahora vamos a leer El Dumbo de Los hermanos Que me los Dumbo de Son matones a sueldo Se ven como los Se ven como mandis Permitiendoles llevar a cabo Los contratos En el mundo humano Sin levantar sospechas Son tan inseparables Como despiadados Joder Son matones a sueldo Joder Matones por contacto Pues nada Habrá que pegarles una paliza Y nada Eso es todo La de favoritos Comentar Todo el sistema Espero que estéis con ansias Del siguiente episodio Y hasta la próxima chavales Adiós